Y en esa ocasión el Consejo Escolar da importancia a la inclusión, a la inclusión escolar, da importancia a que las acciones que se implementen queden establecidas en un documento que se llama Programa Escolar de Mejora Continua. Este documento ahí se realizan o se plasman, mejor dicho, las acciones, las ideas de los docentes para mejorar precisamente sobre todo aquellos alumnos que por alguna razón se nos han ido quedando atrás. En este caso, casi la razón principal fue la falta de conectividad durante estos dos años que hemos estado en pandemia. Los niños, algunos han estado muy pobres en la conectividad, en la conexión con el docente, de tal manera que tenemos, pues sí, casos de niños rezagados. Ahorita estamos en esa tarea de recuperación de esos aprendizajes esenciales, ¿verdad?, que se debe tener cada alumno. Y bueno, pues no es algo fuera que desconocido, no. Generalmente nosotros el docente sabe que en un grupo es heterogéneo y que siempre se nos van a presentar casos de algunos dos, tres niñitos, a lo mejor ahorita.